La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, María Guadalupe Garrido Roján, informó que este próximo lunes iniciará una nueva jornada de vacunación, ahora dirigida a la población de 30 a 39 años de edad y rezagados, es decir, aquellos adultos de más de 40 que no han recibido dosis alguna. Cabe señalar que la aplicación de vacunas comenzará en la zona metropolitana que comprende los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, del 19 al 23 de julio, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La semana que entra vamos a iniciar el siguiente grupo etario, van a ser los grupos de 30 a 39 años y más, es decir, aquellos que estén rezagados en la vacunación. Es un grupo muy numeroso, el que se va a vacunar va a ser con AstraZeneca y vamos a aplicar las primeras dosis. Fue así como detalló los puntos que se instalarán en ambos municipios, en el que se incluye uno de la zona industrial para más de 35 mil trabajadores. Los lugares donde se van a hacer los centros de vacunación, pues va a ser las instalaciones de la FENAPO aquí en San Luis Potosí, el estadio de fútbol Alfonso Lastras, el auditorio de renovación moral del parque Tangamanga número 2, el centro deportivo de alto rendimiento y algo muy importante, por esta ocasión vamos a cambiar de escenario y se va a llevar a cabo la vacunación en la zona industrial, específicamente en la empresa BMW. Con respecto al municipio de Soledad de Graciano, que es el lugar también más poblado y andexo a la capital, también se va a llevar a cabo la vacunación y se va a hacer en la escuela primaria Pedro Montoya y en la escuela secundaria Graciano Sánchez. Es muy importante que acudan a la vacunación porque ya está demostrado que es una contención precisamente al COVID. Aunado a ello, explicó que se seguirá con la implementación de un orden alfabético, por lo que dependiendo de la primera letra del apellido paterno, será el día asignado para la vacunación. Para el 19 de julio las personas cuyo apellido inician con las letras A, F, K, O, T. Para el 20 de junio son las letras B, G, L, P, U. Durante el 21 de julio serán las letras C, CH, H, M, Q y V, mientras que los de las letras D, I, N, R, W podrán acudir el 22 de julio. Y para finalizar el 23, quienes tengan las letras E, J, Ñ, S, X, Y y Z, personas sin apellido paterno, rezagados y faltantes. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.